Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy les traigo un vlog Hoy es 4 de julio, así que no tuve clase, obviamente Pero adelanté un montón de tarea Ya estoy a punto de terminar esta clase Esta clase la termino el 19 de julio Y luego vuelvo a empezar en agosto A mediados de agosto Y ya voy a tener tres clases Así que tengo como una semana de break Para respirar y volver a ser persona Pero ya esta mañana me levanté temprano Adelanté un montón de tarea Tengo un proyecto que tengo que hacer Para el próximo lunes Que ahorita les muestro como es Y las cosas que compré para hacerlo y todo Pero el caso Hoy es 4 de julio, como les dije Así que más tarde vamos a ir a un parque Que se llama Carowinds Que inclusive ya les he grabado ya, creo Y hoy van a ser fuegos pero técnicos Y como que va a estar así especial Por lo que es el 4 de julio Así que les voy a estar grabando eso Todo lo que hagamos Un vlog Pero antes les quiero mostrar Un paquete que me llegó de Shane Que es de ropa de verano Que está preciosísima Y este paquete me llegó hace unos días Y ya he utilizado gran parte De las cosas que me llegaron Porque es que no me aguanté Está demasiado precioso Así que les voy a mostrar Bueno voy a grabar mejor aquí En el cuarto de las niñas Porque la luz está mejor Pero bueno El primero es este conjunto De acá Que está preciosísimo Y si me siguen en Instagram Aquí se los voy a dejar Ahí vieron que se los mostré Que me lo puse Para el cumpleaños de mi papá Y este conjunto está Espectacular Y me voy a ir midiendo Para mostrarles Bueno ya me lo coloqué Vean que hermosura Me encantó Creo que de todo Este conjunto fue mi favorito Vean como orma Ve precioso Viene así El topsito Y los pantalones Que son de muy buena calidad Y lo que más me gustó Es que me quedan Súper bien de largo Usualmente este tipo De conjuntos Me quedan Súper largos Pero este está Perfecto Así que Me encantó Este 10 de 10 Está Precioso A ver Les muestro Que más se mandaron Vean y como Por el mismo estilo Así de conjuntos Pedí este Que Díganme si me está Precioso Es este Chalequito Y luego unos pantalones Como el rosado Que también están De excelente calidad O sea Cero transparentes Están gruesitos Cómodos Preciosos Y lo mismo Vean como me queda De largo Súper súper bien Y es que Yo creo que descubrí Un truco perfecto Para pedir en Shane Si son como De mi tamaño Yo mido 5, 3 Y soy talla M Y me ha funcionado Un montón pedir cosas Cuando son así Conjuntos O pantalones En el área De petite Entonces hay como Shane tall Y Shane petite Que es como Ropa más pequeña Más ajustada Y más corta Eso es lo principal Porque de resto Todos los pantalones Que pido así Me quedan larguísimos Pero desde que Descubrí esa sección De Shane Y estoy pidiendo ahí Los pantalones Me quedan preciosos Y me quedan Perfectos De largo Así que ahí les doy Ese dato Si son también Como de mi tamaño Así que vamos Con lo siguiente Vean este outfit Este Me encantó Esto no van juntos Son separados Lo primero es este body Que me pareció Preciosísimo Me encantó La calidad Es gruesita O horma Súper lindo Se amarra de abajo Entonces queda Súper lindo Porque todo el tiempo Está como en su lugar Y me encantó Y me encantó Como corte así Cuadrado Este es talla S Pero me quedó Un poco largo De las tirantas Así que para la próxima Pediría un XS Así que definitivamente Compré como una talla O dos tallas Menos de la que son Si quieren que les quede Así como hormadito Y estos pantalones Me fascinaron Me fascinaron También los pedí En la sección De Petit Y vean que hermosos Me quedaron Súper bien De largo El material Está espectacular Yo soy súper fan De los jeans de ellos Porque me encanta La calidad Son muy pero muy buenos Pero vean que lindos Son esos como Cardo pants Con los bolsillitos Siento que hay Miles de maneras De outfits Que se pueden armar Con estos pantalones Y están súper cómodos Me los voy a pedir También en negro Porque me encantaron Mil de mil Bueno El siguiente Es este conjunto Que yo amo Este estilo Como de conjuntico Son súper cómodos Súper bonitos Se pueden utilizar Juntos O separados Me encantan Aparte me fascina Como lo cómodo Que son Y similar a este Me mandaron Este Que es Para Como una salida De baño Como para encima Del vestido De baño Que es parecido Es una camisita Manga corta Con su short Pero también Se puede utilizar La camisa Incluso La camisa La utilicé El otro día Con un short Pero el pantalón Si es como Transparente Entonces ese Si es como Para la piscina Vean Es parecido a este Por eso no me lo van a medir También Pero este es para la piscina Y este es como para Más formalito Me encanta Son súper cómodos Como para un día Tranquilito Bueno Vean Este Espectáculo O sea Este conjunto Está Precioso Pero está Súper Como Mildevil Me Encanto Vean Que precioso Los pantalones Son como Cargo pants Que también Los pedí En la parte De petite Así que me quedaron Súper bien De largo Y aparte Se puede ajustar Al final Y viene con Este topcito Que este estilo Así como De una manga Me encanta Pero vean Qué preciosidad No Este conjunto Está Divino Vean eso Aparte Lo cómodo ¿No? Mil De mil También Bueno Y también pedí Dos vestidos Este es el primero Que me encantó Me parece Súper femenino Súper delicado Pero a la misma vez Es muy lindo Y vean El detalle Que tiene En la espalda Tan bonito Se puede hacer Ahí un moñito Pero sí Este también Me encantó Me parece Súper lindo Como para un brunch O algo así En la mañana En verano 10 de 10 Ahora nos vemos A ver el otro Bueno Este es el siguiente Vestido Que es un vestido Largo Me pareció Súper lindo Súper diferente Pero me encantó Como es por detrás Vean Siento que Ese detalle En la espalda Es precioso Se ve Súper Súper lindo Está súper cómodo Solo que En el frente Como que No me convence Como que Cae un poquito Raro No sé Por delante No me encantó Pero por detrás Está precioso Con eso En la espalda Tal vez Como que encuentre La manera De ponérmelo Pero Este es como Un 7 de 10 En mí Porque el vestido Está precioso Bueno Y los siguientes Son unos conjuntos Deportivos Como para el gimnasio Para un día así Sport Que ya les había mostrado Uno en el haul pasado Que era uno café Y me encantó Tanto pero tanto La calidad Y como que Son de muy Muy buena calidad No sé si ahí pueden ver Pero vean Qué gruesitos Huecitos Se ven Y son súper cómodos La calidad está preciosa Cero transparente Vean Me encantan Así que pedí Este beige Que está súper bonito Si voy a ponérmelo Para el gimnasio Me lo coloco Con una camisa Grande Encima Y si es como Para un día casual Me lo coloco Con una camisa Manga larga Así Que me quede Larguita Encima Pero vean Esta camisa Que también Me mandaron Está súper bonita Me gustó Que las letras Son así como En relieve Y no que es Como un sticker Porque a veces Se pueden dañar Como al lavar Y eso Vean Tal vez con este No combina Por lo que Esto es beige Y la camisa Es blanca Pero es para mostrarles Cómo me lo pongo Si es como Para el gimnasio Y siento que queda Súper súper bonito Vean Y de estos Sets deportivos Pedí dos Ya les muestro El otro Vean Y este es El otro color Que es como Un azul O como gris No sé muy bien El color Creo que es como Un azul verdoso Pero bueno También está precioso Es igual al otro Solo diferente color Estos Me encantan La calidad Lo que les digo Es preciosa Bueno Aprovechando este top Les voy a mostrar Estos shorts Que me fascinaron Están súper súper lindos Pero lo que más me gustó De estos shorts Es lo larguitos Que son Porque vean Están larguitos Por delante Y por el detrás A mí personalmente No me gusta Que los shorts Me queden muy corticos Los prefiero así Más largos Como que estoy más cómoda Y que no sean Tan justos Y estos están Exactamente Con todas las características Que les acabo de dar Y están preciosos Estos me fascinaron Vean Estos son los otros shorts Que también están preciosos Me encanta Lo que les digo Que son un poquito Larguitos Por delante Y por detrás Estos son Talla M Me quedaron Un poquito grandes Pero No me incomoda Porque como les digo Me gusta que me queden Así como suélticos Pero están también Súper súper bonitos 10 de 10 Estos shorts Bueno Y también tengo Otras cositas Pero no me las voy a medir Así que se las voy a mostrar Así Lo primero son Estas sandalias Que están Preciosas Están súper cómodas Me fascinaron Y me combinan Con mil cosas Vean Están preciosas Con Shane Como que me costaba Un poquito Lograr la talla De mis zapatos Pero descubrí Que les hubo Media talla Entonces yo por ejemplo Siempre soy 7 y medio Y en Shane compro 8 Me quedan Perfectos Vean Estos me encantaron También pedí Este conjunto Que estaba súper emocionada Pero no me quedó bueno Y no me queda bonito Que es esta faldita Porque últimamente Me gustan mucho Los outfits Como con estas faldas De tenis Que es la faldita Y debajo trae Los shorts Pero esta falda Es supremamente corta Así que tal vez Con una camisa larga O como con una camiseta De manga larga Que sea larga atrás Tal vez Así me la pueda poner Pero Por ahora no le he encontrado Como ponérmelo Sin que se vea feo Porque como les digo Está muy cortica Y trae este top Que son así como En conjunto El top sí está Súper bonito Pero la falda Me quedó muy corta Bueno Eso es uno Y También pedí Un vestido de baño Que está preciosísimo Vean Me encantó El color Y yo siempre Los pido Así como Alticos Así que vean Esta es la parte De abajo Trae este accesorio Aquí Que se ve Súper bonito Y vean El top Tan hermoso Me encantó Vean El detalle Que tiene Y a mí me gusta Que sean así Como Sin tirantas Para cuando me bronceo Que no me quede Como la marca Del vestido de baño Así que los prefiero Así como Sencillitos Para que el bronceado Me quede más Parejo Y por último Le pedí a mi mamá Estos jeans Que le quedan Preciosos Lo que les digo A mí me encantan Los jeans de Shein Porque son de muy buena calidad Y hay 500 estilos Súper bonitos Y es así Bota campana Súper bonito Y esta camiseta Fucsia A ver si me la puedo medir Ven es como Uy está hermosa No me la había medido yo Pero vean Tiene así El estilo En las mangas Que le da un toque Diferente Súper bonito Así que Eso es todo Por el haul De Shein Estas son las cositas Que me llegaron De verano Que me encantó Absolutamente Todo Menos la falda Que les acabé de mostrar De resto Todo está preciosa De verdad Que me encantó Me encantó Y como les dije Ya me he puesto La mayoría de estas cosas Porque es que están Preciosas Así que por aquí Les voy a dejar Mi código de descuento En la descripción del video Les voy a dejar Toda la información De Shein Todos los links El código Absolutamente todo Para que cualquiera De estas prendas La puedan conseguir Ustedes también Y no se olviden De utilizar Mi código de descuento Para que ahorren Aún más En su compra Así que déjenme En los comentarios Que fue lo que más Les gustó Del haul Para mí Todo me encantó Pero mi outfit favorito Fue el conjunto rosado Siento que se ve Precioso Así que bueno Eso es todo Para el haul Y continuemos Con el video Vean Ya nos vamos Para el parque Eso es lo que me puse Me puse el conjunto blanco Con una camiseta Así amarrada A la cintura Tenis Y Maletica Vámonos Y les voy grabando Un poquito De lo que hagamos I watch you As you drive Do you know I'm looking And I can't help But smile Do you know How much I love you You put my favorite Song on I put my feet up And we just sing along And I can't help But feeling Just loving This moment Can we stay here Forever I'm loving This moment Can we stay here Together If I could stop The time Don't you know That I would Cause I'm Just loving This moment Can we stay here Forever 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 I watch you As you sleep Hello Bueno Hoy es el siguiente día Ayer les grabé un poquito Como pudieron ver La pasamos bien La pasamos rico Solamente que fue corto el tiempo Fueron como dos horas Pero bueno Vimos los juegos artificiales Estuvieron bien bonitos Lo único horrible Fue la salida Porque había demasiado tráfico Literalmente duramos en el carro Una hora y media Tratando de salir Del parque Solamente de salir Porque había muchísima gente Muchísima fila Y Así Eso fue ayer Y esta mañana tenía Cita al médico Acabo de llegar De mi cita Ah Vean Me sacaron Sangre Y me hicieron Los exámenes Porque Para la universidad Me piden como Unos documentos Del médico Vacunas Exámenes Mejor dicho Me piden hasta el alma En la universidad Para ahorita que tenemos Los clínicos Que son las prácticas En el hospital Así que Bueno Estaba haciendo eso Acabo de llegar a la casa Y Ahorita las niñas Están jugando Ahorita se las muestro Que tienen su vestidito De chefs Están preciosas Y ahorita me voy a poner A hacer dos cosas Primero tengo un trabajo Para la universidad Creo que ahora Todo lo que hablo En los videos Es eso Pero es que Esa es la mayoría De mi tiempo Ya ustedes saben Pero tengo un trabajo Que les comenté ayer Que es para el lunes Y hoy es miércoles Y es una maqueta Entonces ahorita Estaba comprando las cosas Y vean Compré esta tabla Me parece súper chévere Para hacerlo ahí Compré Esto que es como plastilina Pero se seca O sea uno la deja como secando Y se pone durita Entonces compré eso Compré pinturas Bastantes pinceles Y por último compré Esto y las pinturas Que les dije Y el proyecto O el trabajo Es hacer todos los órganos Que hemos aprendido Sus funciones Cómo se unen uno al otro Las arterias Todo así Lo que hemos aprendido En una maqueta Así que Aparte de eso Tengo que escribir Como todo el proceso Las funciones Mejor dicho Y tengo como Cinco días Para hacerlo Así que Voy a empezar Voy a empezar Haciendo los órganos Con La plastilina Para dejar secándolos Y luego poder pintarlos Mañana Bueno y también Fui a comprar unas cositas Porque voy a empezar Una nueva técnica Con las niñas Así que Déjenme saber en los comentarios Si ustedes también Están pasando por esto Pero la edad En la que están Las niñas ahorita Que ahorita Tienen cuatro años La verdad Ha sido Toda una experiencia O sea Esta etapa Está bien No difícil Pero Si es un reto Por decirlo así Porque ahorita Entienden muchísimo más Todo lo que hacen Y como que desafían Mis límites Mi paciencia Todavía Entonces Quiero probar Como un nuevo método De disciplina Con ellas Porque ahorita Ya están en la edad En la que entienden Si están haciendo algo bien Si no están haciendo algo bien Que hay consecuencias Como que entienden más El concepto De la disciplina Y lo digo así Es porque cada persona Bueno Cada mamá Cada papá Tiene como su manera O su idea De cómo disciplinar A sus hijos En mi caso Ya ustedes me conocen Así que he estado Como buscando Diferentes métodos De Que me pueda funcionar Como para ayudarlas Un poquito más A ellas A orientarlas En lo que deben hacer En lo que no deben hacer A tratar de cambiar Un poquito Algunos comportamientos Que últimamente Han tenido Y así Como que guiarlas Un poquito más En esa área Así que voy a intentar Este método Que ya les voy a mostrar Que obviamente Hasta ahora Lo voy a intentar Así que no tengo ni idea Cómo me vaya a ir Los voy a estar grabando Y contándoles Cómo nos va Mis tips Todo esto Todos se los voy a ir contando Pero yo quiero que sean parte De este proceso Desde el comienzo Para que vayamos viendo Cómo nos funciona Y si no Puedes ir viendo Diferentes métodos Pero bueno El caso Compré Estas cartulinas Porque les voy a hacer Como unos tableros Entonces El concepto La idea De este tablero Es que les voy a hacer Uno a cada una Uno para Fade Uno para Grace Y yo personalmente Lo voy a hacer Semanal Porque creo que es Como un tiempo Perfecto Como que ni muy largo Ni muy corto Para ellas Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es que en cada tablero Voy a colocar A este lado Los comportamientos Que quiero que ellas Mejoren Obviamente cada niño Es diferente Cada etapa Es diferente Y pues eso depende De sus hijos Y de ustedes Lo que ustedes quieran Como mejorar juntos Entonces la idea Que tengo Es como imprimir Fotos chiquitas Para que ellos Lo puedan como Visualizar un poquito más Entonces Un ejemplo Si quiero que estén Más juiciosas A la hora De comer Porque últimamente Ellas son de muy buen comer Comen súper bien Como que les cuesta Concentrarse Para comer Entonces se paran Mil veces Hacen un montón De reguero O están jugando Con la comida O sea como Algo que ellas Nunca habían hecho antes Eso es lo que están Pasando ahorita En esta etapa Entonces voy a colocar Como un plato De comida Para que ellas Como que visualicen A qué me refiero Y así Etcétera Con todos los Comportamientos Que quiero que mejoren No voy a colocar Como que una lista De 500 Sino digamos 4 o 5 Máximo Al día Y lo que voy a hacer Es que Al final del día O durante el día Todavía no estoy segura Cómo me funcione mejor Voy a ir llenando Esos tableros Entonces Tengo unas caritas felices Para colocar Una carita feliz Si hicieron bien Ese comportamiento Ese día Y lo que hice Fue que no compré Caritas tristes Sino que Si no Estuvieron muy bien En esa área Simplemente no voy a colocar Un sticker Lo voy a dejar en blanco Y si sí lo tuvieron Voy a colocar feliz No quería como Tener caritas tristes Ni nada Como así Que lo hiciera algo triste Porque quiero hacer de esto Una experiencia divertida Algo que ellas disfruten Que las motive Que las emocione Y no algo que sea como Más bien que las desmotive O que las haga sentir mal O que sientan Que se tienen que portar De cierta manera Para que yo esté feliz Con ellas O para que ganen algo Entonces Sentí que esta Era como una buena manera De hacerlo Teniendo caritas felices Solamente Y las otras Simplemente Sin sticker Entonces Lo que va a pasar Es que al final De la semana Voy a comprar Por Amazon Una caja Que va a ser En forma de tesoro Y esa caja Va a tener Diferentes sorpresas Como Dulces O jugueticos Cosas que yo sé Que a ellas les gustan Son cosas pequeñas Como simbólicas No cosas tan grandes Lo que vamos a hacer Es que Como tipo Cuando uno lleva A los niños A chiquichís O jugar maquinitas O todo eso Que dependiendo De los puntos Que tienen Cuando van a recoger El premio Pues los puntos Que tienen Es lo que les alcanza Para el premio Entonces Esa misma idea Voy a hacer Con este tablero Es que voy a tener En el tesoro Diferentes juguetes O diferentes sorpresas Que tengan Diferentes puntos Entonces digamos No sé Por ejemplo Estos stickers Digamos que están En esa caja del tesoro Entonces estos stickers Van a costar Siete caritas felices Entonces vamos a contar Cuántas caritas felices Tiene cada una Y Dependiendo de la cantidad De caritas Es lo que les va a alcanzar Para su juguete De esta manera Me pareció Súper chévere Porque Aún van a tener Un juguete O sea No quería que fuera Como que Si no alcanzaban Cierta cantidad De caritas No van a recibir Absolutamente nada Al final de la semana Sino que quería Que fuera Con esta idea De choc y chis Como les digo Que dependiendo De la cantidad De caritas Pues esa cantidad Es lo que les va a alcanzar Para su juguete Y de esta manera Si hay un juguete Que les gusta mucho Por ejemplo Hay una muñeca La muñeca cuesta Veinte caritas Que es digamos Lo máximo Que puedan alcanzar A la semana Entonces pienso Que eso las va a motivar A que la próxima semana Tengan más caritas Para que puedan Tener la muñeca Que vale Esa cantidad De caritas Siento que Hablé como Media hora Y no tengo ni idea Si les expliqué Bien mi idea Es que es una idea Que he tenido Y como que le he ido Agregando ideas Y como que la he Perfeccionado Hasta que dije Bueno ya Así es como lo quiero hacer Y me gustó Bastante la idea Me gustó como La línea En la que lo tengo Que no es algo Como que las va a desmotivar Sino que Más bien Las motive Pero como les dije Es algo que hasta ahora Vamos a intentar Que hasta ahora Vamos a probar Y que pues les voy a ir contando Cómo se van sintiendo ellas Y todo Porque si es algo Que yo veo Que al contrario Les está haciendo sentir mal O les está desmotivando Pues cambiamos de método Así que esa es mi idea Duré como 5 horas Explicándoles esto Déjenme en los comentarios Si entendieron bien la idea Si tienen alguna duda Y espero que la intenten Ustedes también Con sus hijos Porque yo tengo Un gran presentimiento Que va a funcionar Muy chévere Entonces bueno Ya voy a empezar aquí A hacer el tablero Con las niñas Voy a buscar Las imágenes Que quiero imprimir Les compré Algunos stickers Para que ellas Decoren Como su tablerito Y todo Y esto me costó Como 6 dólares Algo aquí 7 dólares En el dólar Así que Súper Vamos a empezar Miran y ya me iba a poner A hacer el tablero Con ellas Pero Ellas ahorita Están haciendo Un picnic Con todos sus Muñequitos Están jugando Súper lindo Y no me gusta Interrumpir Cuando tienen su creatividad En su máximo tope Así que Les voy a mostrar Cómo están jugando Vean Esta belleza Que hicieron Ellas solitas Armaron Una fiesta De cumpleaños Ya llegaron Los invitados Vean Les pusieron Los gorros Tienen regalos La cama Sí Significa Que nos acostamos En la noche Juiciosas Nos lavamos Rapidito Los dientes Nos ponemos La pijama Nos vamos A dormir Y lo mismo En la siesta Nos acostamos Juiciosas Corriendo 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 Y pum A dormir Sí Pase Esa es la cama Pase Y por qué Este Este es Que comemos Juiciosas Comemos Sentaditas Nos terminamos La comida Hasta que nuestra Barriga Esta esté Llena Llena Este que significa Que vamos a Controlar Nuestras emociones Si estamos bravas Podemos estar bravas ¿Verdad? Porque todos Nos ponemos bravos Nos ponemos bravos Nos ponemos tristes Felices Todos nos tenemos Nuestras emociones Eso Respiramos Pero vamos a tener Cuidado Con lo que decimos Para que no rompamos El corazón De nadie ¿Verdad? Ok Porque las palabras Que decimos Son muy importantes ¿Verdad? Bueno vean Han pasado un par de horas Desde que les grabé Porque se me descargó La cámara Y la tenía cargando Pero vean Ya terminamos Nuestros tableros Este es el de Faith Y este es el de Grace Vean Ahí les muestro Para que Se den una idea Vean Y a este lado Están las imágenes Que imprimí Y recortamos Y pegamos Bueno Y ya están ahorita Listas para hacer La siesta Y ahorita Que ya se están en la siesta Voy a aprovechar Para hacer Mi proyecto Y Este tablero Lo vamos a llevar Todas las noches Juntas Antes de dormir I'm gonna run From my given disaster Speed away From the holy Mind Pride I swear I never thought It would matter If I'm gone By now All my weakness Keep on Linger Linger On On repeat Like it will be My favorite song Oh I know I should be Moving Moving On But you got me Good You got me Good I keep on driving Till it Still it feels like I pretend Keep on driving And driving Bueno vean Ya terminé De hacer Todos los órganos Ya tengo que dejar Ahí que se sequen Cuando ya estén secos Los voy a pintar Dos diferentes colores Ahí les muestro Por Instagram Como me queda Si no me siguen Vayan a seguirme Para que vean Todos los detalles Pero bueno Ya terminé Así que Voy a despertar A las niñas De su siesta A seguir Con mi segundo Round del día Y para para la noche Llenar De caritas Nuestro tablero Así que Hasta aquí Voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Muchísimo Creo que este video Quedó un poco Largo Pero espero Que lo hayan disfrutado Que les haya servido Esa idea Y que lo intenten Ustedes también Con sus hijos Y déjenme saber En los comentarios Cómo les va Si les gustó Si lo intentaron Tómenle una foto Y me etiquetan En Instagram Para yo Verlas Pero sí Ya les voy contando Cómo me va En el próximo video Les doy un update Ya les acabo de pedir Por Amazon La cajita del tesoro En el próximo video Les muestro De que la lleno Y les cuento Cómo me va Pero bueno Nos vemos En el próximo video Los quiero mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!